Buenas tardes, estamos reportando para el programa Los Sosobrosos, haciendo preguntas, estamos por aquí en la calle Sánchez, hermano mío, vamos a hacer una preguntita, ¿cuál político usted prefiere que se retire, que nos tiene harto? Lionel Fernández. ¿Y por qué? Por su forma de hacer y de gobernar. ¿Ya que tiene que retirarse? Claro que sí. Muchas gracias. Hermano mío, ¿cuál político usted lo tiene cansado, lo tiene harto, ya que debería retirarse? Adiós, el PLD, porque el PRM que va adelante siempre. Es un candidato, ¿cuál que lo tiene cansado, que debería retirarse? Adiós, Amirka, porque Amirka no se da por el pueblo. ¿Eso usted cree que debe irse para su casa allá? Más semana es Romeo que Amirka, aquí mismo en el pueblo. Muchas gracias. Hermano mío, ¿cuál político usted lo tiene harto, lo tiene cansado, que debería retirarse? Ay, yo, Danilo, porque ya Danilo, hasta su propia gente ya hace trampa. ¿Debería retirarse, Danilo? Claro que sí. Muchas gracias. ¿Cuál político lo tiene a usted cansado, que debería retirarse? Bueno, para mí, a mí Caromero debe retirarse ya, porque está bueno, ya estamos cansados. ¿Lo tienes harto? Sí, ya que hay que salir de él. ¿Ese que debería retirarse? Claro, supuestamente sí. Muchas gracias, oye. ¿Cuál político usted quiere que se retire, que a usted lo tiene harto? En realidad hay muchos políticos que ya deben... Pero dime uno, uno solo. Es tiempo de mucho. ¿Hay varios, para ti hay varios? Sí, es tiempo de mucho. Pero dime uno, uno solo, que tú dices, ya, ese no va para más. Hipólito, imagínate, pudiera retirar. Ok, muchas gracias, mi hermano. Estamos transmitiendo para el programa Los Osobrosos, ¿cuál político usted prefiere que se retire, que nos tiene harto? Es tonta la pregunta, Leonel Fernández, papá. Ya, 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 ya demasiado... ¿Llegó su tiempo, hermano mío? Claro que sí, así mismo, ha subido su tiempo, ya que abrir camino para otras personas, ¿me entienden? Que haga algo más por el país. Él dice que hizo, pero no sé... Muchas gracias, hermano mío. Dale para allá. ¿Cuál político quiere usted que se retire, que ya no da más en la política? Bueno, yo creo que Eduardo Estrella y Kiki Antún ya tienen que recogerse ya. ¿Esos dos son los que ya lo dan para más? Bueno, oye, macho ya, que pobre ya que recorre. ¿Lo tiene harto, macho ya? Hasta la colonia, hermano. Muchas gracias. ¿Cuál político debería retirarse, que a usted lo tiene cansado? Mira, ya Leonel cerró su ciclo político en este país. Él perdió y está haciendo un pataleo para que este pueblo coja una derriba grande de heridos, mataciones. Ya él perdió ese pataleo, ya eso se usaba en los años 80. Ya debiera retirarse conformemente. ¿Leonel Fernández lo tiene harto ya? Leonel me tiene harto, así mismo es. Muchas gracias, caballero. ¿Cuál político debería retirarse, que a usted lo tiene cansado, que lo tiene harto? Bueno, te voy a decir algo. Debería de retirarse Danilo Medina, Leonel Fernández y Pólito Mejía. Todos esos viejos y toda esa gente que tiene en este pueblo cansado y abrumerado de los robos, de las impunidades y de la corrupción y de la inseguridad que tenemos, deben de retirarse el peledentero. Muchas gracias. ¿Cuál político usted lo tiene cansado, que debería retirarse? Leonel Fernández. ¿Lo tiene harto? Harto, porque ya yo no soy dueño del país. Y lamentablemente necesitamos a alguien nuevo, un rostro joven, que le duele a nuestro país. Muchas gracias.